Se fue Dale voy a destruir ese carro mierda que se anda Casesito sos Ariel ¿Qué ha sucedido? Por eso... Puta mira jesús La cara de jesús acabo de ver ahí WINGO 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 Puta te acordas cuando jodíamos a los gringos en la play 3, loco Eh, Dios de puta Espérate, loco, que ahorita va a haber pelea de hackers, loco, la verdad Moríte, hacker Uh 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 Estos perros, vos Que de espalda lo irán a... Star Wars Que... Que nombre más estúpido Star Wars se pone el estúpido, loco Si, de pendejo Tu pendejo tu... Ay, coño Jajaja Ay, no Oíste, Ariel, lo que dijo Así de pendejo, le digo yo Y me dice, pendejo tu mai, coño Jajaja Ay, no, estos morritos, loco Mirad, ahí viene aquel en la calle El buzo con el de la derecha, Ariel Es que vos, descuidado, pendejo Mira, pues, se suicida la maricón, ve Le tiré un tiro y se lo pegué El segundo no se deja pegárselo Por eso, media vez te pegué un tiro Suicidate, para que le arde el culo Que no te logró matar Ariel, no te acerques mucho, no te acerques mucho Si, de pendejo Jajaja Ay, pendejo tu, coño Jolo, coño, media ligue puta Vaya, Ariel, te lo quebraste Y doble por riguete Si, cabalito, si yo estoy viendo con el sniper Cabalito se lo insertaste Aquí va a haber una muerte, segura Pendejo, escogí otra arma, me dice El morrito ese Pues, ajá, cuando lo mato, él habla por aquí ¿Qué nivel será el morrito? ¿Cómo se llama, loco? Espero estar buen nivel, loco ¿Cómo se llama? Saiyajin Puta, nivel cuarenta y dos, loco, está Este putas que es una pije campero Me suicido antes de que me mates, ese lote Me dejó saliéndote cerrando la aplicación, loco, la verdad Si, ve, pendejo El policía gritando, loco, corriendo porque escuchó el misil Que culero los policías del GTA, va Por lo menos le voy ganando a este pendejo, loco ¿Cuánto lo lleva Buzz? No, pero yo por acá misilazo lo he logrado subir, loco Yo lo llevo seis a ocho, no es tanto lo que lo llevo, pero para el nivel que tienes, ese pendejo Pega, ese tíjoteputa, ¿qué jolo el tienes arma, o? Mira, a ver, es que... Mira, ves que... ...¿Y ese Saiyajin qué se hizo, loco, como que ese culero y se fue, loco? Ah, te fuiste, maricón Lo agarré, mira Espérate, pero no te salgas No te salgas Uy, se fue Cabalito, lo inserté, perro Que cabrón con los misiles, loco Espérame, la pija, Ariel Quédate, perro, ahorita solo terminamos de matar a este y nos vamos de aquí Cambiándote de sección, te vuelve a salir Uy, qué perra Mira, 7 a 10 lo llevo Pero para ese nivel que se tiene, loco, está muy pendejo Uy, alguien me está tirando Mejor me mato, no jodas Puti, hay rejas ahí Mira pues cuando lo agarrás, viste como se suicida La policía te mató Uy, me agarró la puta Es que mira, es que es fija de gay, loco Por eso es que lo agarró con misilazos al pendejo, loco Porque no, no sirve Uy, no, 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 no Como, 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 como Como, 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 como Suicidate, estúpido Cuando me atropelló el carro se me ofía el misil a lo loco Es que ya sabe que cabal para un derba El misil, loco Este tipo si que no puede, loco Mira pues como es que Fija de maricón, perro Vamos de aquello que voy a estar peleando con este estúpido